¡Holi! Abro hilo cuando me quede encerrada en un elevador, bueno todo empezó cuando yo terminé mis clases de baile, mi mamá y yo nos fuimos por el elevador, pero casi se cierra porque alguien había salido, pero cuando entramos al elevador mi mamá, le pico muchas veces el botón de planta baja, y de la nada se va la luz, yo empecé a gritar, mi mamá me trató de calmarme, mi mamá utilizo la luz, la luz de su celular para ver los botones, ella le pico al botón de campana, y de abrir puertas después salimos del elevador, y nos fuimos a las escaleras, moraleja mejor ven escaleras, para no terminar encerrado buen bien.